Amigos de Rumbo, llegó el momento que usted estaba esperando porque yo lo estoy esperando estar con la realeza, eso es importante. Yo me encuentro con el príncipe Atamis, de verdad, y sentir que yo tengo también sangre azul porque esa realeza es mi familia, entonces yo estoy de verdad entre príncipes. Le vamos a dar el título también a Javier. Y usted fue la princesa. Pues mira, como mencionaba Arely, el principio de la introducción, este niño ha dado pasos importantes en los musicales de teatro y en esta oportunidad en la saga Piratas y Sirenas, un espectáculo, como dije al principio, los créditos a Marcos Malespin y por supuesto a Luis Marcel Ricard, un gran amigo, que ha tenido la oportunidad de trabajar con él. Cuéntame, Mauricio, tú sabes que Santiago confía en ti, en tu trabajo, porque tú nos representas a nosotros, pero también a la República Dominicana, cuando están en Kate de fuera. Háblame de esta experiencia como niño, porque tú eres muy inteligente. Trabajas con actores como Nash, la abogada, y estos actores también que tuvieron participación contigo. Cuéntanos. Bueno, es muy chévere, en verdad, todos los actores grandes son, como que les gustan mucho a los niños y todo eso, a Nash especialmente. Y es como otro paso hacia el futuro de ser actor, que ese desde chiquito ha sido mi sueño. En la escuela, yo desde chiquito, en la electiva, siempre me ponía en teatro. Y desde ahí fue que se abrió el capucho. Ah, oye, ese capucho está abriendo, esa mariposa está volando ya, ¿eh? Así que cuéntanos cómo es trabajar en Piratas y Sirenas. Háblale al público de Rumbo, que no sabe de qué se trata la saga, porque son de tres, estamos en la primera, ¿verdad? Ahora, yo me imagino que tú podrás decirme, Jorge Javier y que yo, porque estás viviendo dentro de todo lo que es la trama. Háblale y cuéntanos cómo, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de cinco niños que nacieron con una marca en su piel, en el brazo. Esa marca te hace llegar a una joya. Entonces, esa joya fue la que le hizo Neptuno a su amada. Entonces, esa joya se cayó porque Neptuno, cuando fue a entregársela a su amada, su amada se estaba besando con otro. Y él se impreció. Ese otro era su hermano. Entonces, él prometió venganza sobre su hermano y destruyó a Ceres. Y la joya se quedó en el piso. Entonces, esa marca hace que tú llegues a esa joya. Y esa joya te hace el rey del océano. Entonces, ¿tenemos que juntar los cinco niños que están en diferentes puntos del mundo? Sí. El Capitán Gustavo, que es protagonizado por Tony Alvon. ¿Pero es malo? Sí, malo. ¿Malísimo? Él consiguió a todos, solamente faltaba yo. Entonces, cuando los piratos llegaron a mi ciudad, en ese mismo día, yo me escapé del castillo. Porque yo quería como ver la otra aventura del otro lado del muro. Porque yo nunca había salido del castillo. Entonces, ellos me agarraron de la mano. Porque yo como que robé una manzana. Porque yo no sabía que había que comprarla. Porque yo siempre iba a la cocina así en el castillo. Como todo príncipe, ¿verdad? ¿Y tú no sabías seguro que tú eras un niño especial? ¿Tú no lo sabías? Yo estaba disfrazado de pobre también, porque después me atrapaban. Ah, bueno. Y un camuflaje él tenía. Pero no te recordabas que la marca tuya significaba algo importante que yo buscaba, ¿no? No, yo no sabía. Mi familia no sabía que era esa marca. Eso parecía una marca de nacimiento. ¿Tú sabes cómo le dicen aquí? Misterio. Un antojo le dicen eso. ¿Alguien no? Una marca de nacimiento. No, no, no. Porque él tenía forma. Oye, yo tengo entendido, Mauricio, que se ríe muchísimo uno en ese musical. Y qué precioso. Entonces, ¿vamos a comenzar a ríernos aquí también? Está buena. En el caso de aquí es un antojo de allá, es una marca. Entonces, ellos me agarraron y me llevaron al barco. Y en ese barco estaban todos los niños. Y después de eso, me preguntaron los niños por qué yo llegué aquí. Y yo le dije, ¿por qué me vieron una marca? Yo no sabía qué era esa marca. Entonces, ellos sacaron todos los niños la marca. Son cinco niños conmigo. Los que tienen la marca. Entonces, al final ellos descubrieron que era la marca. Que esa marca los llevaba esa joven. Oh, Dios mío. A ver, esto está interesante. Pero mire. Ellos eran el imán. Ellos eran el imán para llegar. Vamos a dejar a Mauricio que se quede todo el resto del programa con nosotros. Porque hay muchas cosas que preguntarle. Y tenemos muchas cosas más que preguntarte. Así que vamos a pasar a otra parte del programa. ¿Por qué? Como tú eres ya como actóricos. Tú nos manda a los amigos televidentes que nos vamos a un corte comercial. ¿Qué tú crees? Hazlo a tu manera. Al estilo de Príncipe Atámez. Al estilo de Príncipe Atámez. ¿Cómo dirías? Bueno, volvemos pronto después de las comerciales. Eso es.